pero me da vergüenza mostrarlo porque yo tengo yo tengo literalmente soy una persona que en el pecho no tiene nada de pelo no tengo barba soy prácticamente lampiño en todo de la cintura para arriba pero de la cintura para abajo soy un hombre lobo entonces tomé una foto de la mordida pero se ve todos los pelos que no tiene nada de malo ya tiene un poco de pelo pero es que no sé yo no sé yo de verdad siento que tengo mucho así que no sé igual le pegué un recontrazoom no saben no saben ni siquiera se ve de que parte de la pierna es porque le pegué un mega zoom porque fuera broma está cerca del culo o sea la imagen que le voy a mostrar tengan en cuenta que está cerca del culo amigos se ve mucho pelo bueno que sepan que les estoy gustando esto porque les tengo confianza no más pero hay que mucho pelo voy a descargarlo no voy a hacer